Música Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Un sábado Jesús que entró a comer en casa de uno de los principales fariseos Ellos lo observaban atentamente y al notar como los invitados buscaban los primeros puestos Le dijo esta parábola Si te invitan a un banquete de bodas no te coloques en primer lugar Porque después sucede que hayan sido invitados a otras personas más importantes que tú Y cuando llegue el que no invitó a los dos Tengan que decirte déjale el sitio Y así lleno de vergüenza tenga que ponerte en el último lugar Al contrario, cuando te inviten ve a colocarte en el último sitio Y de manera que cuando llegue el que te invitó te digas Amigo, acércate más y así quedarás bien delante de todos los invitados Porque todo el que se eleva será humillado Y el que se humilla será elevado Después dijo al que lo había invitado Cuando des un almuerzo o unas cenas No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos No seas en que ellos te inviten a su vez y así tengan tus recompensas Al contrario, cuando dé un banquete Invitas a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos Feliz a ti por ellos Feliz a ti porque ellos no tienen cómo contribuerte Y así tendrás tus recompensas en la resurrección de lo justo Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen Mi parroquia Comentamos el Evangelio de hoy En el Evangelio de hoy pareciera que Jesús se olvidara de una bienaventuranza Bienaventurados aquellos que sirven a los pobres Porque ellos no tienen cómo retribuirle Y claro, nuestro llamado, nuestro principal servicio es ir hacia los pobres ¿Qué pobres? Los pobres de espíritu, los pobres de bienes físicos Porque en ellos también vive Cristo Jesús se esconde en los pobres Se esconde en los necesitados, en los enfermos Y nuestro llamado es ir al encuentro del Maestro Que está ahí esperando nuestra ayuda Esperando que podamos servirle en el más necesitado En este tiempo comienza la oración por Chile Y nuestro Chile está recibiendo muchos emigrantes Ellos también están necesitados y están pobres Ojalá podamos abrir nuestro corazón Abrir nuestra alma Y recibirlos porque ellos también son gran necesitados de una patria que los acoja Nuestro corazón también necesita recibir al Maestro Necesita recibir la venida porque también estamos necesitados Hoy queremos orar por tus necesidades Queremos presentarnos aquí a los pies de María Esa necesidad, esa pobreza que tienes tú y yo frente al Señor Para que Él con la abundancia de su Espíritu Santo Nos llene de su gracia Como María que fue llena de la gracia del Espíritu Santo Hoy, en este día maravilloso, este día primaveral en Santiago Reflexionemos sobre esa necesidad que tiene cada uno El que es pobre, es necesitado Si somos pobres de Dios, necesitamos a Dios Necesitamos de su palabra Necesitamos de su orientación De su salvación De su redención Señor, ten piedad de nosotros Que nosotros digamos junto a aquel personaje bíblico Señor, ten piedad de mí Señor, ten misericordia de mí Que esa misericordia sea abundantemente derramada en nuestros corazones En este día glorioso Donde la cruz fue vencida para siempre La muerte y la esclavitud por nuestro Señor Jesucristo Y alegrémonos celebrando juntos el día domingo Día de la resurrección En el Evangelio de hoy también el Señor nos recuerda nuevamente La idea del banquete del reino Y María es aquella que nos convida Se habla del invitado ¿Quién nos invita a ese banquete? Y es María la que nos llama La que nos invita La que nos conduce a Jesús La que nos conduce a ese banquete celestial Ella en su vientre Trae esa buena noticia Trae esa novedad Trae esa esperanza a nuestra humanidad Que es Jesucristo Nuestro Señor El Rey del banquete El Rey sentado en el puesto principal de la mesa del reino Él nos invita a todos Los más necesitados sobre todo son aquellos que están en el primer lugar para Jesús Nunca te olvides Por más necesitado, por más pecador que te sientas Por más lejano a Jesús Tú eres el invitado de honor En esa mesa que Jesús ha dispuesto para ti en este día Es el día de las misericordias Es el día donde el Señor ha puesto su mirada sobre tu vida Porque Él tiene un plan maravilloso para ti Tiene proyectos y sueños para ti Junto a María Entreguemos nuestra vida al Señor Entreguemos nuestra vida al Maestro Pongamos a los pies de María A los pies de Jesús Nuestras necesidades Nuestras enfermedades Nuestras miserias Para que con su abundancia Con los dones del reino Y con el Espíritu Santo Sean transformadas para todos nosotros Oremos por tus intenciones Aquí en esta hermosa imagen de María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén María, Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Frente a la imagen de María De la esperanza Podríamos decir Porque en su vientre Trae esa esperanza Que es Jesús Queremos orar por todas aquellas mujeres Que están pensando en el aborto Por aquellas mujeres Que han tenido la buena noticia De quedar embarazadas Y desean ese bebé Por aquellas personas inmigrantes Por aquellas personas Que están necesitando una nueva vida Por aquellas personas Que están en la enfermedad En la desesperanza En la angustia Por aquellas personas Que vienen llegando a Chile Emigrantes Por todas aquellas necesidades Por las personas más urgentes Y por las personas más desesperadas Pon en este momento A los pies de esta imagen En este momento de oración Aquellas personas que tú conoces Que más necesitan oración Oremos juntos Oremos juntos Por ellas Oremos juntos Por aquellas necesidades Más urgentes De nuestra familia De nuestros cercanos De nuestra patria Por los incendios En el Amazonas Por la sequía Por el tiempo Por todas las necesidades A nivel global Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa belleza A ti Celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Te ofrecemos en este día Alma Vida Y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes Madre mía Amén Frente a esta hermosa imagen Es un cuadro histórico De Nuestra Señora De Monte Carmelo Nuestra Señora del Carmen Vamos a orar Y vamos a entregar Todo este momento De oración Dando gracias Al Señor Por esta semana Y pidiendo Que nos bendigan Esta nueva semana Frente a esta hermosa imagen Queremos recordarte Suscribirte Al Canal de la Bendición En la dirección web Que va a figurar Aquí a los pies De María Y también Poner las intenciones Para que podamos Orar junto a ella Por esas necesidades Que tú puedes enviar A este número telefónico Y que tengas Una bendecida semana Y recuerda Para Dios Nada es imposible Y María Es testigo de ello Chao Que tengas una buena semana Adiós Los ojos Y hagan suya esta canción Que el Señor me regaló Hace 30 años Y que habla De los signos De los tiempos Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero De cordero Estás echando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Que no me atrevo Ni siquiera A contarlo Si por el mundo El enemigo No ha descansado No ha descansado Confundiendo Confundiendo Los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas en la victoria Se escribe en el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Está en el corazón Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Está robando Y ya son tantos Los que han perdido Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe en el corazón También Por eso te entrego Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Para que venzas tú Tu hijo ha vencido La Biblia La Biblia lo dice La Biblia lo dice La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe Se escribe ¿Dónde? En el corazón Se escribe en el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Así como tantos Mi corazón Para que venzas tú Cantemos Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe en el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe en el corazón Se escribe en el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Está en el corazón Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe en el corazón Por eso te entrego Por eso te entrego Así como tantos Así como tantos Mi corazón Para que venzas tú Mi corazón Para que venzas tú Tu hijo ha venzas tú La Biblia lo dice La Biblia lo dice La Biblia lo dice Gracias Jesús Me invitaron a una fiesta Me invitaron a bailar A dejar todas mis penas Ya se escribe en el corazón Ya se libre de verdad Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos sanaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Gloria a Dios Ese día cambió mi vida No volví a ser igual Vivo en esta gran fiesta Ya no quiero parar Jesucristo es la fiesta Solo en él hay verdad Ven hermano a la fiesta No te arrepentirás Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos sanaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y todos le cantaban Y todos le alababan Y toditos bailaban Con gozo y amor Él se manifestaba Los enfermos sanaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y todos le cantaban Y hermano Venga a gozar A la gran fiesta Alabar al Señor Él es la fiesta Él es la fiesta Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta La fiesta del amor Él es la fiesta Él es la fiesta Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta La fiesta del amor Alábale que él vive 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 Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Alábale que el vive, alábale que el vive Alábale que el vive, da gloria a Dios Él es la fiesta mi hermano, alábale con todo el corazón Da gloria a Dios